Y esto es para ti, sonidero, cumbia Música Baila la cumbia de las estrellas, baila la cumbia con gran sabor Gózala, gózala con los explosivos Música Música Baila la cumbia de las estrellas, baila la cumbia con gran sabor Baila la cumbia de las estrellas, baila la cumbia con gran sabor Música 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 Música